¿Quiénes van los seis equipos? ¡ hepís55! ¡śmy indumpen lo mismo! sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón Sigo viendo que el momento se despreció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Mira Sofía, si no tu mirada, si no, si no tu mirada, si no Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira Dices, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, si no tu mirada, si no, si no tu mirada, si el final Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Mira Sofía, si no tu mirada, si no, si no tu mirada, si no Mira Sofía, como te mira, dime, como te mira Dices, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no Y por qué no me dices la verdad Sigo sin tu mirada, si no, si no, si no, si no Mira Sofía, si no, 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 Yo voy a vivir aquí desde que no sé que no sé que soy Sé que yo no soy yo, 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 yo Sofía, yo siento que alas, yo siento que alas, yo siento que alas, Sofía Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!